¡Hola gente! Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más, aquí les habla Warrock03 y en esta oportunidad les traigo un nuevo mapa de Mercurio, el mapa de Battlefield V que tenía que haber salido el día de mañana, se nos adelantó, ya lo estamos jugando, ya la comunidad lo está jugando y sinceramente es espectacular, yo lo disfruté, les dejo un pequeño gameplay acá como lo estamos viendo es genial, es muy táctico el mapa, va a dar mucho de qué hablar y bueno, acá les dejo un pedacito de lo que pueden probar este día no te dejen llegar por las muertes que tuve ahí, pero no importa, esta tarde voy a estar jugando en directo voy a mostrar el mapa, voy a hacer un guanto, así que si quieren venir, quieren prender, si quieren un cual conmigo abajo en la descripción tienen el link y yo después seguramente pase al servidor, me pueden avisar, no hay problema, jugamos juntos y nada, si no están suscritos, suscribite, activa la campanita y hasta la próxima ¡Chau chau! Eso es, para capturar el objetivo ¡No! 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 ¡No!